... Bueno, para nosotros siempre es un placer dar a conocer al público general... ...la gama de vinos que tenemos, ¿no? Otras veces hemos hecho una cata con distintos estilos de vinos... ...vinos blancos, jóvenes, crianzas, reservas, grandes reservas... ...esta vez quisimos hacer algo diferente y traer una selección... ...de nuestras grandes reservas, añadas históricas... ...que ya no se encuentran en el mercado, precisamente para que... ...todo el mundo tuviera la oportunidad de catar vinos... ...que están en nuestro botellero y que son de difícil acceso. Creo que son grandes vinos, gran reserva al final no es el vino... ...que vendemos en mayor cantidad, pero sí es un vino muy importante... ...dentro de la Ribera del Duero, porque un 20% de los grandes... ...un 20% de los grandes reservas que salen al mercado... ...dentro de la Ribera del Duero es de nuestra bodega. Sí, hay mucha gente de México que nos visita... ...porque conoce los vinos y son clientes nuestros... ...y consumidores nuestros en distintas zonas de México. Dentro de Centroamérica, nuestro vino está bastante repartido... ...por República Dominicana, Puerto Rico, México, Brasil... ...al final es un mercado que busca calidad... ...yo creo que cada vez la gente está buscando más beber vinos de calidad... ...y no cantidad, ¿no?, y buscando precio... ...y nuestro vino, aparte de tener una buena calidad... ...creo que tiene un precio muy competitivo... ...y una buena relación calidad-precio, es lo que el público quiere... ...así que cada vez somos más conocidos en todo el mundo... ...en este momento estamos en más de 94 países... ...fruto un poco pues del trabajo que hay detrás de los que estamos elaborando... ...y de nuestro departamento comercial, por supuesto, y exportación. Música 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 Música